Bueno, el objetivo primordial es la clasificación. Vamos a jugar todas las cartas, vamos a jugarnos la vida, como se dice en ese partido. Es una final, lo tenemos como objetivo. El plan que tenemos, que junto con el profe, va a ser importante para poder afrontar de la mejor manera y sacar nuestro resultado positivo que nos ayude a la clasificación. Así es, dependemos de nosotros mismos, haciendo un buen resultado. Fuera de casa nos aseguramos o la clasificación o una subamericana, pero todo depende de nosotros, del rendimiento y lo que planteemos el día del partido. Así que día a día estamos trabajando y enfocados en lo que queremos proponer y lo que queremos hacer ese partido. Bueno, siempre cada técnico tiene su manera de vernos. Prácticamente cambiamos de un partido a otro el sistema defensivo, pero nos ha ido muy bien estos dos partidos, sobre todo internacionales, que hemos tenido. Fuimos acoplando cada vez mejores cosas, fuimos trabajando día a día mejor y en los partidos se nota, no se ve la diferencia. No hemos recibido más que un solo gol en estos dos partidos, así que nos da una seguridad defensiva bastante buena, nos sentimos mejor. Pero esto es puliéndolo, no sabemos que día a día tenemos que trabajarlo y poder hacer que nos vaya mucho mejor. Bueno, al principio nos estaba costando un poco, nos costó un poco poder agarrar ritmos futbolísticos. Poco a poco los partidos se fueron dando y agarramos confianza también. Después del partido de Barcelona, creo que el grupo se sintió diferente, se sintió con otra mentalidad, así que el partido contra Santos lo demostramos. Hicimos un excelente partido, cosas que no nos habían salido antes, salieron a relucir ese día contra Santos, así que se nota, no se nota el cambio de actitud, sobre todo que cada uno de nosotros está dando y está proponiendo para que el equipo salga de la mejor manera y podamos hacer lo que siempre se hizo, demostrar que el Tigre siempre es de garra, de esfuerzo, de sacrificio, así que esperamos seguir manteniéndolo y poder mejorar más. Bueno, que sigan confiando en este equipo, sabemos que todavía estamos vivos en la Copa, dependemos de nosotros, así que hasta el final vamos a dar el esfuerzo, las ganas, la actitud, sobre todo va a preponderar para que podamos hacer un gran partido y podamos dejar contentos tanto a nosotros mismos como a toda la afición.